Pero a esta hora continuamos con más información con nuestra amiga Tatiana Villegas. Boris, ya están con nosotros nuestros próximos invitados de la tarde en Punto de Encuentro y queremos presentárselos a nuestros televidentes. Bienvenida la periodista y constituyente Esterquiaro. Con nosotros también estamos Waldo Vera, líder de los trabajadores, exministro del Trabajo, constituyente de la República también. Bueno, sin duda es inevitable profundizar sobre el alcance de la ley que hoy acaba de aprobar la Asamblea Nacional Constituyente, esta ley contra el odio por la tolerancia y la convivencia. Y creo que es propicio que ellos estén aquí porque son dos ámbitos estratégicos fundamentales para profundizar en el objeto de esta ley y de alguna manera el papel que tienen que asumir todos los sectores que hacen vida en el país. Por una parte, periodistas, comunicadores, medios de comunicación, en qué medidas se relacionan tienen que ver con esta ley que acaba de aprobar la Constituyente. Y, por supuesto, los trabajadores venezolanos. Así que, bienvenidos ambos. ¿Cómo están? Gracias, Inyo. Bueno, yo soy muy orgullosa hoy de haber participado directamente en la redacción de esta ley, en la consulta. Hoy tuve la oportunidad de ser de parte de la comisión especial que se constituyó al mando del segundo vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Elvis Amoroso. Y además es una experiencia para mí particularmente especial porque en el caso he sido víctima de las guarimbas dos veces, en el 2014 y esta vez. O sea, en el 2014 porque mi sitio de trabajo, un medio privado para el cual he trabajado desde hace varios años, está en el centro de las guarimbas, en Chacao. Y este año porque además de esas circunstancias, también en el sitio donde residen los teques hubo unas circunstancias de violencia especiales que afectaron incluso a mi familia. Entonces, para quienes nos ha tocado, además de todas las circunstancias, vivir tan de cerca lo que ha sido ese odio, esa intolerancia que se ha sembrado desde sectores opositores, exprofeso para atacar políticamente. Porque yo creo que lo más importante aquí es que la ley define claramente esas manifestaciones de odio. No la limita el tema político, pero las define claramente. Porque hasta ahora, en varios textos legales, incluso en la propia Constitución, hay artículos que hablan de la no discriminación por diversas razones, por sexo, por edad, por filiación religiosa, por orientación sexual, por raza. Bueno, un término que además está en desuso, ya lo hablamos y yo creo que no debemos seguir hablando de razas, pero efectivamente existe una discriminación por clase social, por color de piel, por origen étnico, pero en el caso de la violencia política yo creo que no habíamos visto esto en Venezuela en las dimensiones que lo vimos este año y eso es una de las cosas que creo que es más importante de la ley. Porque además la ley fue fruto no solamente de una amplia consulta, como lo decía Luis Amoroso hoy en la sesión, sino además de un estudio de distintos instrumentos legales, de protocolos que ya han establecido a nivel de Naciones Unidas, de la propia OEA, tiene algunos textos y algunos protocolos en este sentido. En el continente es el tercer país que tiene una ley al respecto, la nuestra es la más amplia, porque hay una ley similar en Uruguay y otra en Perú, que por cierto fue derogada por el gobierno de Kuczynski, solicitó al Congreso la derogación de la ley, pero que estaba más vinculada a la lucha de las comunidades sexodiversas en esos países por el reconocimiento y la no discriminación. Esta es una ley muchísimo más amplia, que no solamente castiga los delitos de odio y de intolerancia, sino que sobre todo, y yo creo que es lo que más quiero reivindicar del texto, establece la obligación del Estado, de la sociedad y de la familia en la promoción de la convivencia pacífica. Osvaldo Vera, los trabajadores y esta ley, ¿cuál fue la parte y cuáles pueden ser las perspectivas en el futuro inmediato? ¿Cuándo le veremos el queso a la tostada de esta ley? Mira, no, no, la tostada se lo va a ver inmediatamente, estoy convencido de eso, y si uno de los sectores dentro del debate, la discusión que dimos, dio mayor aporte y sobre todo niveles de testimonio de lo que se sintió fueron los trabajadores y la trabajadora, que simplemente fueron objeto, en muchos casos, por ir simplemente con un uniforme que dijera Ministerio de cualquier cosa, o ser chofer del metro de Caracas, o trabajar una dependencia eléctrica, una dependencia, como que antes de él fueron agredidos de una manera bien importante. O el hecho de no poder movilizarse a sus lugares de trabajo. No podían llegar a sus sitios de trabajo, pero internamente también, en situaciones, en la empresa privada, el hecho de tú tener una posición política, bueno, te afectaba, desarrollaba niveles de discriminación, de apartarlos, procesos donde identificarte simplemente había como una cortina de hielo, porque este es chavista, es parte precisamente de las experiencias que hemos vivido dentro de esa locura que hemos vivido los venezolanos, de esa campaña contra el odio, que no estamos acostumbrados, no es nuestra razón de ser. El venezolano, la venezolana, el trabajador, la trabajadora, va bien regularmente, son solidarios, compartimos hasta nuestra diferencia, hacemos las rivalidades en las actividades deportivas, en los diferentes mecanismos que tenemos de convivencia, sin embargo, bueno, los trabajadores y las trabajadoras fueron uno de los más afectados, sin ninguna duda, por eso en el debate, en la discusión, regularmente dieron mucho aporte. Yo estoy convencido, Boris, que es una ley que de pronta implementación, que inmediatamente va a dar los resultados, que ya se ve, ya creo que simplemente la aprobación de la ley hace que aquellos que impulsaban y desarrollaban con mucho énfasis la cuestión del odio, la discriminación, bueno, ya saben que las soluciones son importantes, aunque como se ha señalado, el objetivo no es lo punitivo, sino fundamentalmente lograr los niveles de convivencia que están necesarios y que es parte de nuestra vida cotidiana. Así es. Bueno, vamos a seguir conociendo de esta ley, vamos a dar lectura a otro de los artículos, el artículo 22, Boris, te pido que lo comentemos en conjunto porque es un artículo, además, bastante extenso, que contiene elementos vinculados con el tema de los servicios de radio y televisión. Dice el prestador de servicios de radio y televisión, que difunda los mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político, de cualquier otra naturaleza, serán sancionados con la revocatoria de la concesión de conformidad con el procedimiento establecido en la ley de responsabilidad social en radio y televisión y medios electrónicos. Y en el caso de las redes sociales y medios electrónicos, pues si la difusión de los mensajes a que hace referencia a este artículo no es retirada dentro de las seis horas siguientes a su publicación, pues la persona jurídica responsable de la misma será sancionada con multa desde 50.000 a 100.000 unidades tributarias. Asimismo, pues otros aspectos, vamos a compartirlo. Asimismo, Tatiana, dará lugar al bloqueo de los portales sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiera lugar el prestador del servicio de radio o televisión durante la difusión de mensajes en vivo y directo. Solo será responsable de las infracciones previstas en la presente ley o de su continuación cuando la administración demuestre en el procedimiento que aquel no actuó de forma diligente. Esto establece el artículo 20, si mal no me equivoco... 22 de la ley. ...de la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Viene una pregunta importante, porque precisamente las redes sociales fueron uno de los hervideros en los cuales no solamente se dan mensajes de odio, sino que si de repente alguien vivía en el cafetal o vivía en Altamira, se publicaban el teléfono, la foto de dónde vivía, con el objeto manifiesto de que la persona fuera hostigada y fuera víctima de violencia. Creo que Tatiana vivió eso en coche y yo viví también lo mismo en Chacao. Tatiana y yo, de hecho, tuvimos que irnos a nuestra residencia a evaporarnos durante unos dos meses, porque el nivel de la violencia y el acoso que había contra uno era bastante fuerte. Uno lo dice ahora, después que pasó todo, pero la situación fue bastante fuerte y ahí las redes sociales jugaron mucho. Bueno, primero que me satisface mucho que se haya podido consagrar en la ley una sanción directa a quien debe controlar los administradores de las redes sociales. En Venezuela, esos administradores tienen nombre y apellido, por cierto, muy vinculados a grandes medios de comunicación en el país. Entonces, bueno, si tú no tomas las medidas, y no solamente se trata de bloquear o retirar un mensaje, sino indicar que ese mensaje se está retirando porque infringe la ley contra los genímenes de odio, sobre la convivencia y la tolerancia. Para que quede claro que no es simplemente un capricho, como ya nos tiene acostumbrados, por ejemplo, Twitter Venezuela, a bloquear a capricho a algunos usuarios o algunos mensajes. No, se trata de una ley que sienta un precedente importante porque sanciona a quien emite mensajes de odio, pero también al prestador de servicios que permite y que la difusión o aúpa la difusión. En el caso de los medios electrónicos, hay también una sanción específica, no solamente ya en las redes sociales, sino el bloqueo de portales que emiten mensajes. Aquí se acaban esas excusas que hemos visto de algunos medios, de algunas empresas de comunicación. No, bueno, pero es que eso fue que lo dijo fulano, pero lo dijo fulano y tú lo pones destacado en tu página durante siete u ocho horas. Y resulta que quienes bajan promovido la violencia, dirigentes como Freddy Guevara, como Julio Borges, que todos los vimos en las guarimbas promoviendo las guarimbas, el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, los vimos o no los vimos en las calles promoviendo la violencia. Y entonces tú veías en los medios, tanto en radio, televisión, como en sus portales web, repetidos los mensajes de estos señores y repetidos y repetidos y repetidos y constantemente allí y en una página destacada, bueno, hasta cuándo permitimos esto, ¿no? Alguna gente se pregunta, bueno, ¿qué pasa con las leyes existentes? Porque una ley de este tipo, pero ahí veíamos, pareciera que es que esta ley se apoya en todo el ordenamiento jurídico de la Nación. No, por supuesto, fíjate que la ley... Habla ahí de la ley, por ejemplo, de responsabilidad social en radio y televisión. Me imagino que lo mismo ocurrirá, por ejemplo, con el uso de niños menores en el caso de la ley que resguardan sus derechos. Y no solamente eso, sino que fíjate que incluso en los tipos penales, la ley establece como agravante de delitos que ya existen en nuestras leyes, porque el homicidio existe en nuestras leyes, las lesiones personales existen en nuestras leyes, el hurto, el vandalismo existe en nuestras leyes. Es que establece esta ley que son agravantes, que son imprescriptibles estos delitos, porque constituyen una grave violación a los derechos humanos. Y la ley establece además dos principios, la aplicación preferente de normas que protejan los derechos humanos cuando hay algún conflicto con la ley. Y además, un artículo que hoy propuso, por cierto, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, que la nueva norma que colida con esta ley queda derogada. Es decir, esto está por encima de cualquier otra norma o ley vigente en el país. Osvaldo, Osvaldo, sobre el tema de la corresponsabilidad de todos los sectores que hacen vida en el país, más allá de la evaluación sobre quienes han resultado afectados, en este caso del sector de los trabajadores, uno de ellos, ese compromiso de propiciar espacios de convivencia, cómo lo van a trabajar en las empresas, en las instituciones del Estado, en cumplimiento con este mandato que esta ley hace desde la Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí es importante destacar esto que tú señalas, es una corresponsabilidad de todos los venezolanos, de todas las venezolanas, los medios de comunicación, de las instituciones, de las empresas, de todas las áreas donde, bueno, nos desenvolvemos. En el caso particular de las empresas, una de las ideas fundamentales que hemos venido manejando es a nivel de las charlas, los cursos, la necesidad de encuentro para la revisión, para el acercamiento, para la convivencia, el trabajo que históricamente habíamos tenido con las actividades deportivas, con las actividades culturales, pero sobre todo una campaña, una campaña que debemos desarrollar para que más nunca ocurra lo que aquí hoy hemos vivido. Que nosotros, a pesar de nuestras diferencias políticas, deportivas, ideológicas, bueno, tenemos nuestra capacidad a través del diálogo, la conversación de vivir, de convivir, y es parte de la experiencia que tenemos. Somos compañeros errados, somos familia, somos vecinos, somos, regularmente somos. Es la idea fundamental. Creo que el aporte fundamental, y hay que entenderlo de esa manera, no es la responsabilidad del Estado, no es la responsabilidad única y exclusivamente de las instituciones, no es responsabilidad de los medios, sino una corresponsabilidad que nos toca a todos los venezolanos, por supuesto, unos más que otros, pero entendemos que todos debemos trabajar por la paz, por la convivencia y contra el odio. Vamos a una pausa y al regreso continuamos con más de esta entrevista especial con motivo de lo que es esta aprobación de esta importante ley por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué te parece, Tatiana? Así es, Boris, pero antes de la pausa tenemos que invitar a escuchar un mensaje, nada más y nada menos que desde Diosdado Cabello, un mensaje para el pueblo venezolano. Lo vamos a escuchar en este momento adelante. Estamos terminando esta semana, recuerden que hoy es a las 7 de la noche, 7 de la noche, desde bien temprano estaremos con todos ustedes, con su programa, con el mazo dando. Revisando qué cosa, miren esta foto, el Jarillo, tú sabes, año 2006, 2006. Allí en el Jarillo, gente buena ya. Bueno, un gran abrazo, nos vemos ahora en un ratito, a las 7 de la noche, su programa con el mazo dando. Aquí estamos. Continúa, punto de encuentro. Cualquier palo sirve de charlas, la puestada se está cuando la Navidad. Seguimos compartiendo con ustedes esta tarde, amigos, en punto de encuentro, y tenemos información que ofrecerles esta vez desde la cuenta de nuestro canciller Jorge Arreaza. Lo vamos a ver en este momento en las pantallas y escribe arroba J. Arreaza. Importante victoria de Venezuela, Cuba y el ALBA. En la UNESCO, hemos sido elegidos miembros del consejo directivo, seguimos fortaleciendo el multilateralismo, no hay resistencia imperialista que pueda con nuestra diplomacia bolivariana de paz. Información de última hora que vamos a seguir compartiendo con ustedes. Y en un segundo tuit, Tatiana también coloca lo siguiente, los cuatro miembros del Caribe elegidos son San Vicente y las Granadinas, Grenada, Santa Lucía y Jamaica. Los seis países de América Latina y el Caribe compartimos la voluntad de fortalecer la UNESCO y sus políticas de inclusión educativa y cultural. Felicitaciones. Así es. Seguimos compartiendo, amigos, información del canciller Jorge Arreaza y señala la votación para los dos miembros de América Latina en el consejo directivo de UNESCO favoreció ampliamente a Cuba y Venezuela sobre Argentina, Colombia, Costa Rica y Perú. Agradecemos el apoyo y confianza de los estados miembros de la ONU que nos apoyaron. ¿Qué opinan nuestros invitados constituyentes respecto de esta noticia? Bueno, no solamente es un éxito de nuestra diplomacia sino un reconocimiento de nuestros logros. Hay que decir que durante estos años la UNESCO ha venido reconociendo que Venezuela es territorio libre de analfabetismo, la inclusión en educación universitaria, las metas en inclusión en educación básica, varias manifestaciones de nuestro sentir y de nuestro folclor son hoy Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reconocidos por la UNESCO. Parte de un trabajo que ha venido realizando, pero no es solo un trabajo de diplomacia, que también es importante, es que hay detrás de eso el respaldo de un país, de un pueblo que está en revolución. Y el reconocimiento a Cuba es, para mí, un reconocimiento muy importante, porque Cuba, un país que ha sido asediado, que durante 26 años, 26 años seguidos, ha habido una resolución donde la inmensa mayoría de los países vota para exigir que Estados Unidos levante el bloqueo y no lo ha hecho. Y aún así, Cuba tiene uno de los mejores indicadores en salud y en desarrollo humano de nuestro continente. Es todo un desafío que hoy Cuba puede ser reconocida como miembro del Consejo Directivo de la UNESCO. Recientemente, por cierto, Estados Unidos se retiró de esta estructura, ¿no? Así es. Fíjense, hoy muestra las verdaderas razones por las cuales toma una decisión como esta. Oye, que es bien importante, Tatiana, en el sentido, no solamente como lo señala usted, el reconocimiento a dos políticas, la de Cuba, la de Venezuela, cómo hemos venido avanzando, sino me llama la atención precisamente quiénes eran los contrincantes, ¿no? Porque eran precisamente Colombia, Argentina, Perú y... Argentina y Perú. Evidentemente, la agrupación que políticamente han manifestado y han hecho toda la jornada para el aislamiento internacional de Venezuela. Ahí se demuestra una vez más que no solamente no estamos aislados, sino que contamos con el respaldo de los grandes pueblos del mundo y, por supuesto, también de su gobernante. Creo que es una felicitación que nos merecemos todos los venezolanos, todas las venezolanas, nuestro presidente y nuestro canciller. Julio Chávez. Asamblea Nacional Constituyente abrirá procesos a políticos que atentaron contra el país. Esta nota lo publica la Universal. La Asamblea Nacional Constituyente continuará su accionar en su carácter plenipotenciario para aprobar procedimientos políticos a dirigentes que hayan atentado contra la estabilidad del Estado, aseguró el constituyente Julio Chávez. Durante una entrevista en el canal Benefición, aseguró este martes que los líderes de la oposición validaron la promoción de acciones de violencia extrema y de una intervención militar extranjera en Venezuela. Mencionó que no habrá impunidad ante todos aquellos que formaron parte de la planificación de hechos referidos, los cuales son públicos y notorios. La pregunta es, ya tenemos a Freddy Guevara, ¿quién será el próximo que será convocado a la Asamblea Nacional Constituyente? Eso va a depender de las investigaciones que se realicen. Recuerdemos que además la Asamblea Nacional Constituyente el lunes autorizó al Tribunal Supremo de Justicia ante una solicitud del Ministerio Público que ha venido documentando y sustentando toda una investigación. La Comisión por la Verdad también viene haciendo un extraordinario trabajo de recopilación de información. Creo que quedó muy en evidencia, no solamente lo que ya conocíamos por los medios de comunicación, sino además lo que arrojaron las investigaciones, las entrevistas, por ejemplo, a los detenidos por las guarimbas. ¿Quiénes les pagaban? ¿Cuánto les pagaban? Inclusive, la aberración de haber llegado a pagarles, incluso a duplicarles el monto diario si eran heridos por la policía, los muchachos que eran captados para los actos violentos. Yo lo puedo decir con toda propiedad. En la urbanización donde vivo fueron captados jóvenes que normalmente están allí para promover acciones violentas. Esas personas que promovieron esa violencia no pueden quedar impunes. Yo creo que hay un alto sentido de justicia, así como Osvaldo ha insistido justamente que somos un pueblo de paz, somos un pueblo que es acostumbrado a resolver su diferencia de otra manera, pero que no podemos esta vez dejar pasar sin castigo y creo que en eso pues la ley es un extraordinario instrumento para avanzar. Sí, Boris hace rato preguntaba si la ley tenía carácter retroactivo, ¿no? Yo, ninguna ley nuestra tiene carácter retroactivo, hay que decir. en todo caso reformularía el planteamiento sobre si esta ley contra el odio de alguna manera va a acelerar, va a ayudar al establecimiento de la justicia sobre esos hechos de aquí hacia atrás, todos esos meses que vienen en el país. Creo que es un instrumento que pudiera servir en el caso de las investigaciones que viene desarrollando la Comisión por la Verdad, porque si hay una cosa que también reivindico mucho de la ley es que establecen la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en este marco, los delitos cometidos por razones de odio, que es importante destacar eso, no es cualquier delito, aquí no se está castigando que tú pienses diferente, que tú tengas disidencias con el gobierno, para nada, todo lo contrario, yo creo que esta ley protege a quienes hoy se oponen al gobierno nacional, protege la capacidad de todos y de todas, de que tú y yo podamos hablar de socialismo así como que podamos criticar al gobierno del presidente Maduro o que podamos criticar la gestión de cualquiera o las políticas económicas en buena y santa paz. Creo que justamente esta ley es una garantía más para que haya esa paz, esa convivencia pacífica que todos aspiramos que haya en Venezuela. ¿De la cantidad? Sí. Fíjate, creo que es importante la pregunta de Boris porque, no, de la jornada nosotros hemos querido desarrollar que no se trata de un linchamiento, no se trata de la venganza, sino ocurrieron hechos bien importantes, hechos, bueno, que causaron víctimas, no es que viene la revancha, diría yo. No es que viene la revancha, sino hay elementos que sucedieron y hay un proceso de investigación que, bueno, no se ha parado, está realizando la fiscalía, los organismos del Estado, se pasa el caso al Tribunal Supremo de Justicia, a los tribunales ordinarios, al máximo tribunal, son los que realizan los niveles de investigación y son los que plantean, y fue el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, la solicitud o no de la continuación del proceso de enjuiciamiento y este caso de Freddy Guevara, pero estamos convencidos porque lo vimos, porque lo sabemos, porque, bueno, lo vivimos, que hay otros actores tan importantes o menos que él con actuaciones similares o incluso peores, entiendo que los procedimientos y el llamado que nosotros hemos hecho desde la Asamblea Nacional Constituyente a los organismos de seguridad del Estado continúan las investigaciones, garantizar de que aquí no prevalezca la impunidad que tantos daños nos ha hecho en el pasado. Tres y doce minutos de la tarde y vamos nuevamente a las redes sociales con un tuit de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Veamos. Delcy Rodríguez, Venezuela, prueba histórica ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia a proceso constituyente está en defensa de la paz. Y también, Emérico Urbana es Atatiana, uno de los asiduos usuarios de las redes sociales de nuestro programa, le pregunta a nuestros invitados lo siguiente, vamos a compartirlo con ustedes, ¿por qué no se genera una ley que sancione al prestador de servicios de redes sociales que mantenga en el aire páginas como la de Dollar Today que buscan desequilibrar la economía cambiaria del país? ¿Qué responden a esta pregunta nuestros invitados? Ya la ley tiene en este sentido un enunciado que obliga incluso al organismo administradores Conatel a que retire del aire las páginas que mantenga mensajes de odio de intolerancia pues yo creo que allí es justamente la evaluación que tiene que hacer Conatel de cuánto podría considerarse como delito de odio el mantener una página como Dollar Today ahí sí habría que hacer una valoración del tema en todo caso creo que es un tema que además se viene trabajando desde otra perspectiva desde la perspectiva económica yo coincido con el análisis que hacía Alberto Aranguibeli más temprano cuando se dice la constituyente no está trabajando por el tema económico mira consolidar la paz en el país permitir solamente el hecho de permitir que unas seis o siete ciudades del país estuvieron sometidas a un sitio de terroristas durante cuatro meses que impidieron el libre tránsito de mercancías y de bienes de consumo esencial desde el occidente hacia el centro del país desde el oriente hacia el centro del país es un logro importante de la asamblea nacional constituyente y vamos a seguir avanzando en ese tema en conjunto con el gobierno del presidente Nicolás Maduro que viene trabajando intensamente en la estabilidad del país creo que es lo que más necesitamos en este momento hemos dado demostraciones ya en dos procesos electorales y vamos a un tercero en apenas cuatro meses de lo que cuál es la voluntad del pueblo venezolano democracia paz y revolución bueno vamos a un corte regresamos en unos minutos seguimos compartiendo con Esther Quiaro con Osvaldo Vera y por supuesto vamos a darle el respectivo cariño la respectiva atención a todos los mensajes que esta tarde nos han llegado a través de nuestras redes sociales arroba villegas tatiana arroba boris casellanos vamos a la pausa y ya regresamos ese mensaje era para ti continúa punto de encuentro cualquier pato sirve de charras la puestad se estaba con la navidad y bien ah disculpa y continuamos en punto de encuentro en la tarde del día de hoy muchas personas vieron el mensaje de Diosdado cabello tatiana anunciando el programa del día de hoy y como yo no soy escaparate de nadie les voy a decir que la constituyente Esther Quiaro sabe donde va a ser el mazo dando el día de hoy Esther así es vamos además para el mejor estado de Venezuela ¿cuál? Yaracuy por supuesto yo pensé que le ibas a decir le ibas a enviar ahí una grabación con la promoción de ah no por supuesto yo puedo llevarla no hay ningún problema para que la vayas a pasar otra cosa claro mira Bori llegó la hora de atender a nuestros usuarios vale fieles consecuentes como todos los días están allí escribiendo por las redes sociales Emirix ya te hicieron el honor así que yo voy a hacer honor al mensaje que nos escribe nuestra amiga actuariana digital dice ley contra el odio la ley garantiza la paz bienvenida sea así como también que se imponga mano dura contra quien infrinja esta ley ahora con la nueva etapa económica en espera estamos seguros que tendremos revolución para rato Oswaldo Vera para están haciendo una pregunta para Oswaldo Vera nuestro invitado del día de hoy ¿qué pasó con el reenganche de los trabajadores del bicentenario? yo creo que dejé ese ministro hace cierto tiempo pero por supuesto seguimos acompañando las luchas de los trabajadores y ahí tenemos un compromiso bien importante con los trabajadores y las trabajadoras de abasto bicentenario entiendo que todos aquellos que fueron se ampararon fueron a las inspectorías están saliendo en estos instantes las órdenes de reenganche y bueno la lucha organizada de los trabajadores y las trabajadoras en esa pelea que siempre tenemos de algunos niveles de arbitrariedad que siguen sucediendo aquí preguntan bueno era para Aranguibel pero yo creo que Estero o Oswaldo lo puede responder dice saludos maracuchos y revolucionarios pregunta soy Aranguibel en este caso a nuestros invitados ¿pueden ir presos los que ofenden y llaman a matar a chavistas públicamente van en bancos restaurantes etcétera se llama a la policía ¿qué hacer a partir de la población de Estadio? así es justamente yo decía bueno la ley no inventa nuevos tipos delictivos la ley lo que establece sí es la la sanción máxima para quienes cometen delitos que ya existen en nuestro estamento legal y lo cometen por motivos de odio pero además también sanciona a los funcionarios como digase bien que no actúen diligentemente en casos como estos porque hemos visto en muchos casos gente que funcionarios que se hagan los locos que se hacen los locos que se hacen los locos simplemente y una aparte especial para los funcionarios de salud porque es una cosa muy grave que hemos visto y que las consultas en todos los estados salió a relucir sobre todo en aquellos estados donde fue más grave las manifestaciones violentas ¿no? como en el estado Lara o en el Zulia donde personal de salud no quiso atender gente que había seguido herida en manifestaciones eso es gravísimo ya de por sí constituye una violación a la ética de un profesional de la salud pero en este caso la ley establece directamente sanciones tanto para los funcionarios de cuerpos de seguridad que tengan que actúen de manera diligente y oportuna salvo que haya alguna razón de fuerza mayor o alguna fuerza que no les permita actuar pero que lo tienen que demostrar además y en el caso del personal de salud ¿qué tiene que hacer la gente? ¿quién es víctima de un hecho como este? acudir inmediatamente a la autoridad no le quieran atender pero además el funcionario que no quiera atender la denuncia de una persona que está siendo agredida es sancionado por no haber atendido diligentemente estos hechos es acudir directamente como lo decía a la policía al funcionario que se tenga ahí ahí es un acto de fragancia además porque es de manera directa donde se está realizando uno de los elementos que tenemos que acabar es el caceroleo que se le suma a personas en sus casas sin importar si había familia o el hecho de no poder asistir a un restaurante a un estadio en el caso en el caso de que se trate de la relación todos esos elementos que están contemplados y deben ser sancionados en lo inmediato cuando se trata de la relación obrero-patrón Osvaldo igualmente ahí simple y claramente sería la denuncia a los organismos competentes también desde el punto de vista laboral pero también desde el punto de vista penal vamos a hacer toda una jornada una cruzada y ahí invitamos a todos los venezolanos y todas las venezolanas vamos a erradicar el odio como una manera que nos quiere inculcar de una forma de relacionarnos esa es la campaña y los organismos los funcionarios están en la obligación de acatar inmediatamente imponer la autoridad para la aplicación de la ley como lo dice usted en caso de que no ocurra es denunciado debe ser denunciado ese funcionario para que sea precisamente el sancionado la sanción es bastante fuerte con prisión de 8 a 10 años para funcionarios policiales militares que en ejercicio de sus funciones voluntariamente se abstengan omitan o retarden intervenir para evitar la consumación de cualquiera de los hechos punibles establecidos en la ley y es una sanción similar para los profesionales de la salud que hagan algo similar a la ley y otra que estaba precisamente discriminada y vetada en twitter y que ya regresó es a Ariana Digital que gracias a Dios ya pudo restablecer su cuenta ella coloca ley contra el odio la ley garantiza la paz y bienvenida sea así como también que se imponga mano dura contra quien infrinja la ley ahora con la nueva etapa económica que quizás fue lo que ya leímos sobre ese tema estoy lloviendo sobre mojado pero bueno ya se nos acabó el tiempo se acabó el programa sus 30 segundos de despedida y de fama para cada uno para que se despedan de nuestra audiencia bueno muchas gracias por la invitación y nosotros queremos invitar al pueblo venezolano a las mujeres a los hombres de bien de nuestro país a que nos sumemos ahora a promover la convivencia pacífica la ley no es solo sanción la ley es promoción de la convivencia pacífica y nosotros desde aquí vamos a promover además uno de los principios que se consagra en la ley que ahora queremos que esté en la constitución y que nos comprometemos desde la constituyente elevado es el derecho a la paz y el derecho al diálogo al establecimiento de mecanismos de diálogo permanentes que se ha consagrado en nuestra constitución como un mecanismo para la paz para la convivencia Oswaldo Vera esta decisión de la asamblea nacional constituyente contribución a la paz y el llamado es que todos conozcamos estudiemos esta ley la discutamos que puede contribuir realmente a lo que tiene que ser la vida de los venezolanos una relación pacífica de relaciones entre humanos estamos convencidos que hemos dado una gran contribución a la paz con la aprobación de esta ley pero también tenemos la obligación de darle seguimiento para su estricta aplicación que no vaya que no va a ser letra de muerte simple y llanamente que va a ser una ley que va a ser aplicada en este país por la paz y por la convivencia bueno le damos las gracias entonces a nuestros invitados por haber venido a nuestro programa de punto de encuentro y para el día de mañana Tatiana le tenemos a nuestro audiencia una sorpresa ya que Tatiana y yo nos fuimos al estado de Bolívar a entrevistar a los candidatos a las alcaldías y el día de mañana le vamos a estar trayendo una entrevista que Tatiana hizo con bueno con varios fueron 11 alcaldes que tuvimos oportunidad pero creo que mañana vamos a hacerlo con Sergio Hernández exactamente del municipio Eres ciudad de Bolívar capital del estado de Bolívar si agarramos más sol que una teja en el estado de Bolívar haciendo entrevistas todo el fin de semana pero bueno ya a partir de mañana se las vamos a comenzar a traer yo cuidando que Boris no comiera sapuara por cierto ah si para que pudiera regresar nuevamente con ustedes si bueno nos vamos gracias Boris gracias Ester Osvaldo ustedes amigos una vez más gracias mañana a la 1 y 30 recuerden punto de encuentro a través de la pantalla de nuestro canal de televisión los dejamos con las noticias de las regiones del país gracias